Esta semana en La Promesa Cruz y Lorenzo se salen con la suya a medias y la cacería acaba en tragedia. Aquí estamos para contarte todo como cada domingo y día a día ya lo sabes el avance diario. Suscríbete y no te pierdas nada. Y es que la cacería para celebrar el nombramiento de Curro como varón de linaja se acerca y el chico está emocionado y se prepara con ayuda de su primo Manuel, ajeno a los planes que tienen para él Cruz y Lorenzo de acabar con su vida. La Promesa recibe a los invitados de la cacería. El ajetreo entre el servicio es constante y los señores se preparan para una fructífera jornada de montería. La cacería comienza sin la presencia de Lorenzo, al que una oportunidad ciática le impide acudir. Curro, el agasajado, no tiene mucha fortuna y puntería y es objeto de las burlas del marqués de Aguinaga. Alonso decide intervenir y recomienda a Curro que se traslade a un puesto que le permitirá cobrarse muchas piezas, sin saber que en realidad lo está enviando una trampa mortal, porque al aislarlo le pone las cosas mucho más fáciles al sicario que ha contratado Lorenzo para acabar con la vida del muchacho. Y en efecto, la cacería termina en tragedia para el chico, que acaba gravemente herido, al igual que Feliciano que recibe un disparo. Cruz se encara con Lorenzo ya que el plan no ha salido tal y como esperaban. Aún así, el capitán está convencido de que es cuestión de tiempo que Curro muera. La familia Luján tendrá que tomar una decisión que pondrá entre la vida y la muerte a uno de sus miembros. Y es que la situación de Curro es crítica y la familia debe elegir si lo trasladan a Puebla de Tera o se queda en la promesa para su operación. Cruz y Lorenzo se alían y eligen que se quede en el palacio, convencidos de que morirá a manos de Abel. Mientras, la salud de Feliciano parece mejorar después de que se ha operado. Entre tanto, la segunda visita del padre de Abel a la promesa saca de sus casillas al doctor, que le entrega dinero y le exige que no vuelva a aparecer. Esto despierta las sospechas de Manuel. Catalina arregla por fin las cosas con Pelayo y dan una segunda oportunidad a su amor. Y el conde de Añil se enfrenta a un nuevo problema. Lorenzo quiere el despido de Jerónimo por el robo de su reloj. Salvador y Jana se ven cercados por María Fernández y terminan confesándole que la marquesa se opone a que vuelva a su puesto de doncella. Jana se siente mal por su amiga y se deja consolar por el siempre solicitó Abel. María Fernández asume que jamás va a volver a trabajar en la promesa y le dice a Salvador que va a buscar trabajo lejos de Luján. Catalina a la desesperada le pide a Pelayo que intervenga y convenza a Cruz de que la readmita. Finalmente el joven consigue que la marquesa acepte la vuelta de María al servicio. En cuanto a Candela, regresa al palacio desmontando las sospechas de Simona de que se había fugado con don Carlos. Vera no quiere atender a una amiga de Margarita que acude a la promesa e incluso sugiere a Pía que quizás no es buen momento para recibirla. La chica intenta por todos los medios evitar a la invitada de doña Margarita pero al final no tiene más remedio que atenderla. La doncella queda aterrorizada cuando la señora la reconoce. Esto es lo que veremos esta semana en La Promesa. Suscríbete, no te pierdas nada y como siempre te leemos en comentarios.